Un 22 de febrero Yo le voy a relatar Se murió Lino Santiago El día en que se iba a casar Y a su esposa lo esperaba Para llevarlo al altar Lino tocaba en un grupo Esa noche debutó En Ciudad Renacimiento Toda la gente bailó Con los sonidos del sur Alegre se consagró A la una de la mañana Terminaron de tocar Luego abordaron su carro Luego lo echaron a andar Pasaron por playa seca Donde fueron a bailar Lino le dice a Juvencio Hoy me siento muy alegre Vámonos para otro lado Que esto ya se va a acabar Ya los grupos se retiran Ya se van a descansar Tomaron su camioneta Luego la echaron a andar Se fueron rumbo a San Marco Los grupos se iban a comprar Para la boda de Lino Que se va a celebrar Llegaron amaneciendo Al pueblo de Chacalapa Donde cortaron los cocos Alegre todos cantando Lino no se imaginaba Que se le estaba llegando Saludamos allá para la familia Santiago Napa Allá en San Juan del Reparo Guerrero Cuando venían de regreso Por el llano de San Juan Se cirnió la camioneta Como si fuera a volcar Entonces Lino salto Para su vida salvar Al momento se pararon Lo fueron a levantar Lo fueron a levantar Pero ya estaba privado Nada pudo pronunciar Lo llevaron a San Marco Para su vida Para su vida salvar Al punto del mediodía Al punto del mediodía De huerfa no lo dejó Y también da su mujer Con la que no se casó Cinco años vivieron juntos Sin la bendición de Dios Lo llevaron a Acapulco Luego a San Juan del Reparo La ambulancia lo llevó Bando de los nobelarón Luego llevarlo al panteón Donde quedó sepultado Ya con esta me despido Ustedes recordarán Este corrido compuse Al Lino Santiago Nava Con los sonidos del sur Las tarolas él tocaba ¡Gracias!